¿Qué tal si te lo quito? ¿De a poquito? Que la música sea autocrito Porque voy a cumplir con mi palabra Porque no me voy a No te voy a cagar Cumpliste O sea, no podemos romper los protocolos Entonces estuve pensando en hacer una cita No sé, virtual, por stream ¿Qué te parece? ¿Novios no? O sea, ¿novios no? No te dije que un millón de likes Eso si querés retrucame Si querés hacemos Bueno, Ascu, llegaste al millón de likes Te ganaste la cita conmigo Virtual Pero en caso de que quieras tener una cita en persona Y me quieras retrucar la apuesta Vamos a ver si te aguantas A estos dos muñecos Los rominos